Un cantante, compositor, actor, este hombre, aunque ustedes no lo crean, bueno, no lo van a querer quizás los pocos que no lo conocen. Este hombre trabajó, fue el guardaespaldas de Denzel Washington en la película Malcom X. Willy Panamá en la casa. Omar, es un placer estar aquí. El placer es mío porque estoy estrechando la mano de Denzel Washington. Esto es un sueño hecho realidad. Gracias Willy, de verdad que siempre es tan amable. Willy, ¿eres de Panamá realmente? Sí, nací en Panamá, en la ciudad de Panamá. En la ciudad, a mí me encanta ir a tu país, realmente, tiene una prosperidad que uno dice, muchas veces, Dios mío, qué cantidad de cómo se construye, a qué velocidad. Sí, todos los días, todos los días. Acabo de hacer el Panamá Jazz Festival, 2012, por invitación de Danilo Pérez, ese gran pianista. Por supuesto, tremendo pianista de jazz. Sí, el fundador del Panamá Jazz Festival, ahí estaba Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Tito Puente Jr., de Bear Strand, Joe, John Schofield, toda esa gente estaba ahí. Me encanta decir Schofield. Y me dieron la oportunidad de hacer una clínica, porque también me acaban de firmar con Gumbob. ¿Una clínica de qué? ¿De esa de accidente o no? No. ¿De qué era la clínica? Una clínica motivacional. Ah, ¿de motivación? Claro, claro. Yo tengo que ir a una para... Claro que sí. Señores, Perfect Timing, este es el último trabajo de Willy Panamá. Yo estaba leyendo en una revista que dicen que las regalías de aquí todavía no las has cobrado. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, yo no sé si la compañía disquera tiene amnesia o qué, pero ya han pasado un año. Señores, ¿qué pasa con el billete de Panamá? ¿Qué pasa? Por favor. No sé, pero gracias a Dios que tengo mis ahorros, ¿no? Por supuesto que sí, si hubieras estado apasomado, quizás a lo mejor no estarías aquí. Willy, vamos a disfrutarte ya. Sé que estás también con la Willy Manía, la gira 12.012 tuya. Sí, la gira empezó en Panamá con la participación en el Panamá Jazz Festival, y ahora voy para México. Después de México, Canadá, y después de Canadá voy rumbo para Europa porque tengo la orquesta en Holanda. Y ahí arrasas tú. Ahí, ahí. Sí, esa europea se vuelve loco. Con este sale cero de ébano. Vamos para allá, Willy, a disfrutarte ya siempre con esa alegría. Con esta contagiosa. Cómo no, cómo no. Señores, el gran Willy Panamá, aquí en TN3. ¿Alguna presentación, Willy, así de rápida? Bueno, la otra semana tengo una pequeña presentación, pero es algo privado. Me llama y yo te hago el chivo. Cómo no, cómo no. ¿Qué vas a cantar aquí ahora? Un tema que se llama Conquistando. Conquistando. Conquistando.